Una remuneración no menor a 930 soles mensuales, además de contar con un mínimo de 18 años de edad para trabajar y como respaldo tener un contrato escrito entre el empleador y el empleado, empezará a regir en unos tres meses para todas y todos los trabajadores del hogar a nivel nacional. Hasta antes de esta modificación no se había regulado la obligación de que reciban como mínimo una remuneración mínima vital, es un sueldo mínimo que no puede ser menor a ese monto que establece la ley, en este caso son 930 soles. En pleno estado de emergencia el Ministerio de Trabajo decretó esta ley que beneficiaría a medio millón de jóvenes y mujeres que se dedican al trabajo de limpieza del hogar, cuidado de niños y ancianos en los hogares peruanos y que muchas veces laboran en condiciones precarias. Por eso también es que exigimos al Ministerio de Trabajo un registro de trabajadoras del hogar, porque el 99% estamos en condiciones informales y el 96% somos mujeres. Para Ledy Mosombite, Secretaria General de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, la medida es positiva, pero que hubiera sido más completa si también se exigía seguridad sanitaria para sus labores de hogar. Mosombite denuncia que lo que va de la cuarentena ya son más de 50 trabajadoras que han sido contagiadas por la COVID-19 por sus empleadores en las casas donde realizaban labores de hogar. Creemos nosotras que tenemos que tener un protocolo especial para las trabajadoras del hogar, para nuestra protección, de qué manera vamos a poder volver a nuestro trabajo, ya que muchas hemos sido despedidas, otras obligadas a trabajar, muchas hemos sido contagiadas con este virus. Para el abogado laborista Brian Avalos, esta nueva medida laboral, que será reglamentada en unos meses, también exige que el empleador y el empleado tengan un contrato escrito como vínculo laboral y que el pago sea a través de boletas electrónicas. Básicamente la boleta de pago para los trabajadores es para que tengan conocimiento cuál es el beneficio que se les paga, qué se les paga. Entonces la obligación es que todos los empleadores entreguen esta boleta de pago a las trabajadoras del hogar y ahora se puede hacer esta entrega ya no solamente en físico, sino también puede ser que sea también vía virtual. Algunas madres de familias se mostraron de acuerdo a esta nueva disposición. Me parece lo correcto que igual se legalice, porque dado que en esta época hay un tema de recesión y de crisis, es también no comprometer los pagos de ellas, no, y si están dispuestos, si pueden pagar el monto del sueldo mínimo. Sin embargo, otros mostraron preocupación por la crisis económica que vivimos a causa del COVID-19. ¿Usted, papá, de familia, tiene en casa a alguien que trabaja para...? No, lo he tenido una vez y le pagamos 1.500. Ya. Pero ahorita yo no estoy en condiciones de pagar 1.500. Claro. Máximo 1.000 soles. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya es algo más que tienes que aportar, ¿no? O sea, ya sería como que el doble. ¿Pensar quizás en prescindir de los servicios de una trabajadora del hogar? Podría ser. La nueva ley también dispone que el empleador debe proporcionar al trabajador de hogar, alimentación, buen trato y generarle condiciones favorables durante su horario de trabajo, además de herramientas e implementos para el desarrollo de sus labores.